Deja que salga la ampuna, deja que se me da el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo cuánto me debí al destino que contigo me pago. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti y tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche con noche va creciendo más y más.